¡Hey Peña! ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Buen día, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que estéis bien, ¿vale? Hoy, por motivos de la ingresa de AnabonTV, damos ya un año en YouTube y nada, que lo prometíais deuda y aquí tenéis nuestra lista con 10 nombres anabonenses, ¿vale? Decirles que la lista no sirve de ningún tipo de criterio, de nada, solo son nombres al azar Si queréis algún nombre en particular, ponedos en los comentarios y voy a intentar deciros el significado de Fadam, ¿vale? Estamos en el mes de Avili, en abril y nada, que en las fesas próximas hay mucha gente que va a tener niños y tal le hay que pensar un nombre para esas escrituras te puedes inspirar de esta lista que voy a poner y nada, antes de empezar, me gustaría que digas en los comentarios ¿Cómo crees que se dice Jesús en Fadam? ¿vale? Empecemos Vale, como dije antes, esta lista con 10 nombres está destinada a los varones, ¿vale? Mañana ya tendréis vuestro vídeo para las mujeres, ¿no? En plan, una lista con 10 nombres para las mujeres en Fadam. Empecemos Empezaremos con Joaquín Joaquín En Fadambo se dice Zonquinha Zonquinha Vale Gonzalo se dice Gonzalo Gonzalo Damian Se dice Damia Damia Francisco Se dice Vanchisco Vanchisco Simón Se dice Chima Chima Pedro Pedro Se dice Pudul Pudul Juan de la Cruz Se dice Zancuz O también se puede decir Zanculus Zanculus Martín Se dice Martín 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 Andrés Se dice Andele Andele Santiago Se dice Senchag Sanchag Y por último Espero que lo hayas puesto en los comentarios Y por último Jesús Se dice Jizu Jizu ¿Vale? Aquí tenéis una lista con 10 nombres Para varones ¿Vale? Podéis inspiraros y ponerlos a vuestros bebés O a vuestros Que se yo Aijados O lo que sea ¿Vale? Para mañana tendréis vuestro vídeo Con una lista para las mujeres Y nada Espero que vídeo os haya gustado Y A estar bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!